El Poder Judicial pide a gritos una renovación urgente. El máximo órgano de los jueces lleva tres años en una situación de interinidad debido a la falta de acuerdo entre PSOE y PP. La propia Unión Europea ha advertido en varias ocasiones a España que debe renovar esta institución, pero las discrepancias entre los principales partidos es un escollo que por el momento parece insalvable. 1.095 días sin renovar. El Consejo General del Poder Judicial cumple tres años con el mandato caducado por la falta de consenso. El Partido Popular reclama que primero se cambie la ley para que los jueces sean elegidos por los propios jueces y que después se proceda a la renovación. El Gobierno, por su parte, no se cierra una posible reforma, pero insiste en que antes se debe designar un nuevo Consejo. Una discrepancia en el orden de factores que desde el propio Consejo critican. Su presidente, Carlos Lesmes, volvió a denunciar por tercer año consecutivo durante la apertura del año judicial que la situación del órgano de gobierno de los jueces era insostenible. Desde entonces solo ha trascendido un nuevo diálogo en octubre entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Un esfuerzo negociador gracias al cual se renovó el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, pero no el Consejo General del Poder Judicial. Las organizaciones judiciales denunciaron la situación en un manifiesto calificándolo de grave anomalía institucional, a la vez que el Consejero Europeo de Justicia tachó de anormal la interinidad del Consejo. El bloqueo persiste y no se espera que el acuerdo llegue antes de fin de año.